Hey banda, vamos a hacer desmadre Eso se va a descontrolar, el desmadre va a comenzar Vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y si saben como me pongo, pa' que me invitan Vamos a hacer desmadre, allá en la pista Vamos a hacer desmadre, o se me aguita Ya andamos alborotao, andamos bien alocao Todos ya bailando en caos, brincando pa' todos lados Siempre andamos bien pedos, y todos haciendo feo A ver quien corre primero, de madre lo que yo quiero Esto se va a descontrolar, el desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y si saben como me pongo, pa' que me invitan Esto se va a descontrolar, el desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y vamos a hacer desmadre, o se me aguita Y andamos alborotao, andamos bien alocao Todos ya bailando en caos, brincando pa' todos lados Siempre andamos bien pedos, y todos haciendo feo A ver quien corre primero, de madre lo que yo quiero Esto se va a descontrolar, el desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y si saben como me pongo, pa' que me invitan Esto se va a descontrolar, el desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y vamos a hacer desmadre, o se me aguita Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista Y vamos a hacer desmadre, allá en la pista